... Burgos registra 500 parados menos en el tercer trimestre del año, según la encuesta de Población Activa. La provincia baja el sexto puesto nacional en tasa de paro con un 10,25%. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y los hosteleros de Burgos están sorprendidos y molestos con las declaraciones de ayer del alcalde en las que aseguraba que los precios de las habitaciones se incrementan durante los congresos. Luis Mata, presidente de la Federación, califica estas declaraciones como incendiarias e injustas. El espíritu de consenso para suprimir del callejero las referencias franquistas comienza a resquebrar. El equipo de gobierno no quiere hacer un cambio en bloque para las 13 calles propuestas, una postura que no comparten desde Imagina, en la calle Opiniones para todos los gustos. Pues porque para mucha gente suele traer recuerdos que no son agradables. Pues porque no me gusta, porque las cosas que han hecho antes no las tienen por qué quitar ahora. Podemos poner nombres de, qué sé yo, de poetas, de artistas, de creadores. Tras las adaptaciones de la Escuela de los Vicios y el retablo de las Maravillas, Morfeo Teatro cierra un ciclo. Este sábado estrena Los Cuernos de Don Friolera, un clásico del esperpento de Valle Inclán. ¡Pase el nivel, tome el asiento! En Deportes del Burgos estará en la fase nacional de la Copa Federación. Un gol de Sergio Estaba Esteban. En la segunda mitad dio el pase a los blanquinegros ante un Real Ávila, que se puso por delante y tuvo las mejores ocasiones. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque la nubosidad será en aumento a partir de la tarde y sobre todo en la mitad norte de la provincia, donde podrían registrarse precipitaciones débiles. Soplará viento del nordeste y empiezan a bajar las temperaturas. A falta de menos de 24 horas para el Pleno, que deberá reconsiderar su postura sobre la deuda del consorcio de Villalón, quejar el Partido Popular hace un llamamiento a la responsabilidad del PSOE y de Ciudadanos. Estos últimos responden que le toca al equipo de gobierno mover ficha. Piden el compromiso del alcalde de dimitir si no se modifican los estatutos como aval para dar su visto bueno a la reestructuración. Responsabilidad y generosidad es lo que reclama el equipo de gobierno, a Ciudadanos y al PSOE a pocas horas del Pleno, que debatirá sobre la reestructuración de la deuda del consorcio de Villalón-Quéjar y le recuerda los compromisos adquiridos el pasado mes de enero. El Partido Popular ha demostrado a lo largo de estos años que sabe hacerlo, que sabe llegar a acuerdos y que sabe negociar. Ahora les toca a ellos, les toca abandonar posiciones partidistas y llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad. Ciudadanos opina que el equipo de gobierno ha malgastado el tiempo desde que el Pleno rechazó esa propuesta de reestructuración, en lugar de entablar un proceso de diálogo para alcanzar acuerdos. Maquinando, maquinando, que es lo único que saben hacer. Planean una argucia, dicen, ya sé, vamos a volver a someterles esto y les vamos a presionar con el hecatombe final. Y entonces hacen un recurso de reposición. Y pone como ejemplo la vorágine de obras que está anteponiendo a la búsqueda de una solución a la deuda. El alcalde tiene una especie de, como está de retirada, quiere dejar como un legado, alguna cosa, el Ramsés II, un megalómano, aquí está, a dejar un montón de obras hechas. Pero creen que el equipo de gobierno todavía está a tiempo, eso sí, piden garantías para dar su respaldo a la reestructuración. Me voy a hacer el araquiri si no cumplimos con todo lo prometido, por ejemplo. Que ponga él mismo a disposición el cargo de todos los burgaleses. Ciudadanos insisten que la prioridad es modificar los estatutos del consorcio para legalizarlo y abrirlo a la participación de otras entidades, como la Cámara de Comercio, FAE o la Universidad. Y el espíritu de consenso con el que se inició el proceso para suprimir del callejero las referencias franquistas, comienza a resquebrajarse. El equipo de gobierno no quiere hacer un cambio en bloque para las 13 calles propuestas por la Comisión de Expertos, sino que se hará una a una. Y también dejan en el aire la posibilidad de indultar algunas, como las dedicadas a Codón y Dancausa. Una postura que no comparte, imagina, que plantea un cambio en bloque de todas ellas. Su propuesta es que se retorne al nombre que tuvieron anteriormente, o bien que se dediquen a mujeres, como la periodista Yolanda Pascual, víctima de la violencia machista. Que realmente la denominación fuera en atención a el papel que tuvieron con ocasión de la sublevación, de la guerra civil o de la posguerra, o que se pusiera por otro tipo de circunstancias. Y lógicamente, teniendo en cuenta que afecta, no a las personas distinguidas, pero sí, lógicamente, a sus familias, pues estas cuestiones se tendrán que tener en cuenta. Lo importante es que se cambien las calles, y para nosotros que se cambien todas. No entendemos el razonamiento de que en un dictamen que señala 13 calles se puedan sacar dos. Nosotros vamos a pelear y a defender que se cambien todas. Hemos salido a la calle para saber qué opinan los burgaleses. Algunos consideran que se debe respetar la historia, mientras que otros se inclinan por dejar atrás el pasado. De cualquier manera, todos optan por buscar objetos o personas que no levanten nuevas heridas. Es sin duda un tema polémico en el que cada uno tiene su opinión. No. Estoy de acuerdo, sí. Depende. El objetivo último es cumplir la ley de memoria histórica. Es aquí donde los criterios se dividen. De un lado los que consideran que se debe respetar el pasado, sea cual sea, y otros los que piensan que es necesario cerrar heridas. Todo lo que esté relacionado con temas políticos que pueda dividir a la sociedad, pues sí. Pues porque no me gusta, porque las cosas que han hecho antes no las tienen por qué quitar ahora. Pues porque para mucha gente suele traer recuerdos que no son agradables, que les vuelven a sus tiempos cuando lo pasaron mal, etc. Porque la historia está en los libros y es histórico, y ha sido lo que hayan sido, vale, pero allá cada cual. Eso no hace más que gastar dinero. Eso sí, todos coinciden en que si hay cambio debe de ser neutro, sin referencias políticas y si es para recordar a un burgalés mejor que mejor. Puede ser un nombre de algún escritor o alguien que ha ayudado aquí para construir la ciudad y eso. Creo que sería muy bonito tener nombres que no fueran de gente, no sé, hay pueblos, plantas, meses del año. Podemos poner nombres de, qué sé yo, de poetas, de artistas, de creadores. O calle Los Almos, aunque ahora Los Almos ya cada vez hay menos. Alternativas para llegar a un acuerdo lo más unánime posible para una discusión que continúa a pie de calle. Y los hosteleros de Burgos están sorprendidos y molestos con las declaraciones de ayer del alcalde, en las que aseguraba que los precios de algunas habitaciones se incrementan durante los congresos. Luis Mata, presidente de la Federación, califica estas declaraciones como incendiarias e injustas. No ha sentado bien en el sector, que no duda de calificar como fuera de lugar, lo dicho ayer por el alcalde. Le recuerdan a Javier Lacalle, que no es bueno generalizar. Totalmente fuera de lugar y que lo que más se ha repetido entre hoteles estos días, a lo largo de este día, sobre todo, que siente igual de mal, que a todos los políticos les llamen chorizos porque haya uno que lo sea. Una polémica que surge en un verano desigual para el sector, que no consigue remontar del todo en la Federación. Recuerdan que el precio medio de los hoteles de más estrellas en la capital se mantiene en los 65 euros. Pues nos parece bastante vergonzoso y unas declaraciones incendiarias por parte del alcalde que no acabamos de entender. La realidad es que, hombre, está siendo un año bien, sin tirar tampoco cohetes a fecha de hoy, para que uno se haga una idea, en lo que vamos de verano, que serían los meses de julio, agosto, septiembre, hemos tenido un aumento respecto al año pasado de ocupación de un 0,2% más. De momento, ante el malestar creado, siguen esperando una respuesta oficial desde el consistorio. A la concejala de turismo le llamamos dos veces y me ha colgado las dos, la verdad. Ahí vamos, a fecha de hoy todavía no... Seguimos esperando. Por último, le recuerdan al alcalde que este tipo de polémicas no son buenas para nadie. Y el Partido Socialista ha presentado algunas de las propuestas que está estudiando la comisión de fiestas para los próximos San Pedro. Por ejemplo, que las fiestas comiencen el día 28 para dar más realce al día de San Pedro. Que el himno a Burgos se interprete en la plaza de San Fernando, lugar que también podría acoger la proclamación de las reinas. Para diferenciar este acto del tradicional chupinazo de fiestas y atraer así a más público joven. A ver, el pregón no es un tostón. O sea, claro, eso no es proviso, eso es, si no hay que lo aguante. Hay una media de edad de 50 años, o sea, gente joven no va al pregón. ¿Por qué no va al pregón? Aparte no se oye nada. Cantas el himno a Burgos porque lo cantas de al lado, pero es que ni se oye. O sea, eso es un rollo. Entonces, la gente joven, hay más gente en la orilla del río el día del pregón que en la plaza mayor. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Burgos baja al sexto puesto nacional en tasa de paro por detrás de Huesca, Soria o Guipúzcoa. El tercer trimestre registra 500 parados menos en la provincia y la tasa baja al 10,25%. Burgos registra 500 parados menos en el tercer trimestre del año, según la encuesta de Población Activa. La tasa de paro se sitúa en Burgos en el 10,25% y baja a dos puestos en el liderazgo a nivel nacional, que asume esta vez Huesca, seguido de Soria y Guipúzcoa. Ahora Burgos es la sexta provincia con menor tasa de paro, aunque todavía hay 17.800 burgaleses sin empleo. La tasa de paro masculina está en el 7%, con 6.700 parados, mientras que entre las mujeres se eleva al 14,28%, es decir, 11.000 desempleadas. Por sectores en agricultura hay 8.900 ocupados, 14.800 en construcción, 41.900 en industria y 84.600 en servicios. En Castilla y León el paro bajó en 17.000 personas de julio a septiembre. La temporada veraniega también se notó a nivel nacional, llevando la tasa de paro al 16,38%, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2008. Y el ministro de Energía comparte la soledad manifestada por la Junta de Castilla y León sobre el cierre de Garoña. Álvaro Nadal cree que el plan de reindustrialización de la zona no corre demasiada prisa, que lo importante es que se haga bien. El ministro de Energía defendió anoche en una entrevista en Castilla y León Televisión que detrás del cierre de Garoña está una proposición de ley aprobada por el Congreso, donde el gobierno no ha tenido margen de maniobra. Una decisión también independiente, según Nadal, a las empresas propietarias. El grupo socialista, junto con el grupo de Podemos, el grupo de Ciudadanos y prácticamente el resto del arco parlamentario, apoyaba una proposición de ley, no una proposición no de ley, no una proposición de ley, es decir, eso es una ley. Y cuando se apruebe, tiene valor jurídico. Por lo cual, daba lo mismo lo que el gobierno quisiese aprobar. Álvaro Nadal señaló que el proceso de desmantelamiento de Garoña durará unos 16 años con una gran carga de trabajo. Por eso considera que el plan de reindustrialización no corre demasiada prisa. Lo importante es que el proceso se haga bien. Y por tanto, que se haga bien quiere decir que se haga con los requerimientos medioambientales y adecuados. Y eso lleva muchísimo trabajo que, por supuesto, tiene que pagarse tanto por las empresas propietarias en la fase que les corresponde y después por la empresa de residuos nucleares, por enresa, en la fase siguiente. Nadal comparte la soledad manifestada por el gobierno regional y asegura que está en su perfecto derecho de cobrar ese nuevo impuesto para agravar los residuos radiactivos. Burgos cuenta con 84.000 dosis de la vacuna contra la gripe. El 70% se destinan a personas mayores de 60 años, uno de los mayores grupos de riesgo. Pero no es el único. La campaña de la gripe tiene también como objetivo evitar la propagación y para ello han de vacunarse otros colectivos. Mayores de 60 años y personas con patologías crónicas son los grupos más susceptibles de presentar complicaciones si se contagian de la gripe. Pero la vacuna se recomienda también a otros colectivos para evitar la propagación. Por ejemplo, a profesores de guarderías y de educación infantil, a los propios sanitarios. Hemos dicho que indirectamente debemos evitar la transmisión a esas personas de alto riesgo. También colectivos de trabajadores, por ejemplo, de aves y de explotaciones porcinas, y eso es por la, diríamos, la biología del virus. El virus de la gripe tiene un carácter estacional. Tradicionalmente alcanza su pico más alto en torno a la Navidad. Pero no hay ninguna certeza científica sobre cómo se presenta cada año. La vacuna intenta anticiparlo. No se puede prever esta capacidad del virus que tiene de metamorfosis, de adaptación evolutiva. Esas son estrategias que tiene para sobrevivir y tiene un gran potencial epidémico. Entonces no hay certezas en la ciencia, hay incertidumbre. Y lo que es verdad es que cada vez tiene más capacidad la industria de menos tiempo, como pasó en la pandemia del año 2009, de producir una vacuna de acuerdo a esas cepas que pueden surgir y que son nuevas y que puede pillar a la población desprotegida. La campaña de vacunación de la gripe que arrancó el pasado martes se prolongará hasta mediados de diciembre. Sonorama River ha sido premiado como el mejor festival de gran formato dentro de los premios Fest que se entregaron anoche en Bilbao. El Festival Arandino también fue galardonado en el premio a Mejor Aportación Turística. Y tras las adaptaciones de la Escuela de los Vicios de Quevedo y el retablo de las Maravillas de Cervantes, Morfeo Teatro cierra un ciclo. Este sábado en el teatro principal estrenan Los Cuernos de Don Friolera, un clásico del esperpento de Valle Inclán. Las obras de este autor son muy poco representadas en la escena teatral. Esta barraca de cómicos ambientada en los años 30 es el preámbulo escogido por Morfeo Teatro para introducir una historia esperpéntica. Y nos ha permitido un juego muy interesante que es el juego del teatro de Guiñol, de las máscaras, de los títres. Los Cuernos de Don Friolera, una obra original de Valle Inclán, una feroz crítica al machismo ibérico. El teniente Astete, Don Friolera, es un hombre ya maduro, de cincuenta y tantos, que de repente, por las malas lenguas que le acompañan en su círculo, el vecindario, otros tenientes, le empiezan, digamos, a meter en la idea la cabeza de que su mujer le es infiel. Entonces, con ese fundamento, que no se sabe si es cierto o no, él empieza a volverse loco, realmente se convierte en un hotelo ibérico. Se relata la España de principios del siglo XX bajo la visión de uno de los grandes. Raras veces sus novelas son adaptadas al teatro. No son obras fáciles, ni para el espectador, ni para los profesionales, para llevar a escena. Y luego también, por una cosa evidente, porque son de un numerosísimo elenco, entonces, pues claro, las producciones son muy costosas. Una veintena de personajes darán vida a esta propuesta despiadadamente cómica. Y en eso nos hemos convertido todo el elenco de Morfeo Teatro, en unos cómicos de la legua de los años 30 en España. 12 años en Burgos y 12 estrenos en el teatro principal de Morfeo Teatro. Con los cuernos de Don Friolera cierran una trilogía dedicada a los grandes de nuestra literatura. Un poquito de caña más al cumpleaños. El Burgos estará en la fase nacional de la Copa Federación. Un gol de Sergio Esteban. En la segunda mitad dio el pase a los blanquinegros ante un Real Ávila que se puso por delante y que tuvo las mejores ocasiones, incluido un penalti fallado en la primera mitad. El Burgos estará de nuevo en el bombo de la fase nacional de la Copa Federación tras sacar un empate en el Adolfo Suárez. Tras un inicio de control burgalesista, aunque sin generar casi peligro, el Ávila despertó y comenzó a llegar al área de los de Salinas. Diego García respondió con dos buenas paradas haciendo remates de Isma y de Iván Vila. En el minuto 41 el colegiado señaló penalti por mano de Pablo del Álamo. Isma asumió la responsabilidad pero estrelló el lanzamiento en el poste, aunque un minuto después el central Mamadúa adelantaba a los encarnados a la salida de un córner. En la segunda mitad los burgaleses introdujeron en el campo a Beovide, Adrián y Youssef y conseguirían el tanto del empate en el minuto 70. Falta lateral mal defendida que permite a Sergio Esteban cabecear a placer para abatir a Yule Nichaso. El Real Ávila se volcó entonces en busca de la épica y no le faltaron opciones, incluyendo un despeje de Cusi hacia su propia meta que escupió el larguero y otro cabezazo de Robert que también besó la madera. El Burgos se centra ya en la cita liguera del domingo ante el filial del Sporting. Sin tiempo para asumir el pase copero, el equipo blanquinegro ha vuelto hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido liguero del domingo ante el filial del Sporting de Gizcom. Para Pach y Salinas el choque ante los yogurines abre una semana trascendental para los objetivos del Burgos. Tras ese duelo los burgalesistas visitarán al Racing de Santander y posteriormente recibirán en casa al colista el Peña Sport que aún no sabe lo que es puntuar, por lo que comenzar ganando a los asturianos sería decisivo. Tenemos todos los ingredientes para ganar y bueno, íbamos allá por los tres puntos pensando que nos daría alas y nos poníamos arriba y que luego tenemos el mieco de nuestro partido junto a otro equipo de nuestro nivel, de nuestro grupo, de los que va a apelar como nosotros por estar en los puestos de playoff y no se iguale a Santander con tres puntos que no ir con ellos. En el vestuario los ánimos son muy positivos. Tras el empate conseguido en Anduba frente al Mirandés, los jugadores tienen claro que están en una dinámica positiva de juego a pesar de llevar cuatro empates consecutivos y que por ello están en la parte alta de la clasificación. Confían en que con su trabajo regresarán los espléndidos resultados cosechados a principio de temporada y que les metieron de lleno en la zona noble. Estos partidos nos están costando pero bueno, todos sabemos que igual ahora cuando llegue el primero pues nos ponemos todos a meter goles. Esto va por rachas y al final sabemos que lo que tenemos que hacer es mantener la portería a cero y aparte ir de ahí las que tengamos a aprovechar las ocasiones que tengamos. Entonces yo creo que en el vestuario no le damos importancia, que creemos que estamos trabajando bien y al final con el trabajo lograremos los resultados. Y el Mirandés sigue preparando en Aro el partido del domingo en Mieres, una cita en la que estará ausente el central Israel-Puerto por acumulación de amonestaciones. No faltan a los cuatro intocables de Pablo Alfaro, el portero Limones, el mediocentro Ruper, el defensa París y el pichichi Cerbero. El técnico Rojillo cumple así el objetivo de intentar dar oportunidades a todos sus futbolistas. Y restan dos días para que el Real Madrid llegue a Burgos para la disputa por primera vez de un partido oficial. Será un partido especial para un jugador, Felipe Dos Anjos. El pivot carioca llegó al Madrid cuando era cadete. Ahora ha cedido en Burgos, se medirá a su equipo. La verdad es que está haciendo un inicio muy duro, pero nosotros tenemos la conciencia y la mentalidad madura suficiente para poder sacarlo adelante. Así de franco se muestra el más pequeño, de edad que no de altura, Felipe Dos Anjos. El jugador que llegó de Sao Paulo, Brasil, a los 12 años y aterrizó en Madrid. El Real ha sido su casa, no concibe su vida sin el club merengue. Yo llegué con 12 años y subí hasta los 17, que cuando me fui, 17 y 18. Y el Real Madrid, yo crecí en el Real Madrid, mejoré muchísimo. Yo vine de Brasil, no sabía muchas cosas y es un rival que para mí me hace mucho gusto jugar contra ellos. El sábado tendrá la oportunidad de enfrentarse a los blancos en un choque en el que vuelve a pedir el apoyo de la afición. Todos sabemos que nosotros somos nuevos en la liga, que sí, nos está costando coger el ritmo, pero que no dejes de animarnos. La cita el sábado, a las 7 en el Coliseum. Y el Ubu Colina Clinic visitará este fin de semana el campo de uno de sus máximos rivales por la primera plaza. Zarauf compartía la cabeza de la tabla con los burgaleses, pero la última derrota ante Uribe Aldeales ha hecho quedarse por detrás de los de Álvaro González y del Vazco Santander. Un clásico de los últimos años aguarda al Ubu Colina Clinic con la oportunidad de abrir una importante brecha con un rival directo como el Baby Autozarauz. Los guipuzuanos marchaban a la par de los burgaleses hasta que el pasado fin de semana cayeron de manera sorprendente en el campo de Uribe Aldea. Además Uribe Aldea iba encajando derrotas con un abultado número de puntos y de ensayos y nos dio una sorpresa este fin de semana cuando quedaron con una puntuación 23-20 que nos asombró a todos. El choque con los guipuzuanos se ha convertido en un enfrentamiento habitual. Las dos escuadras se han encontrado varias veces en liga y en playoff y se conocen perfectamente, lo que hace que sea un partido atractivo para jugar. En los últimos años nos hemos enfrentado varias veces y ya son caras conocidas los jugadores, su sistema de juego. Ya más o menos nos encontramos ante un equipo que varias veces hemos estado en el campo en contra y la verdad que sí, es un partido bonito para jugar y para disfrutar con el juego. Su principal fuerte es el paquete de delantera, jugadores muy potentes físicamente y con un estilo de juego muy atractivo. Es una delantera contundente, con gran envergadura, también tiene cierto dinamismo y además tienen el compromiso entre ellos de jugar bien porque ya llevan tres años conociéndose, tienen un buen engranaje de jugadas y eso quizás sea lo más destacable que tienen. El choque en Asti comenzará el sábado a partir de las cuatro de la tarde. Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Mañana viernes 27 de octubre tendremos cielos nubosos en el norte de la provincia. Que podrían dejarnos precipitaciones de carácter débil. Bajan las temperaturas máximas que en Medina de Pomar se quedarán en 15 grados. La mínima será de 9. Mañana en Miranda de Ebro, cielo nuboso y una temperatura máxima de 16 grados. La mínima será de 11. En el resto, cielos poco nubosos o despejados con nubosidad que irá en aumento a partir de la tarde. Bajan también las temperaturas máximas. En la capital los termómetros van a marcar 15 grados de máxima. La mínima será de 9. En Melgar, valores entre los 18 de máxima y los 7 de mínima. En Lerma, la máxima será de 16 y la mínima de 8. Mientras que en Aranda de Ebro, los termómetros van a marcar mañana una máxima de 19 grados y una mínima de 6. Mañana viernes, los termómetros de salas de los infantes marcarán una máxima de 16 grados. La mínima se quedará en 6. El viernes, cielos poco nubosos o despejados en la capital. Nubosidad que irá en aumento en la segunda mitad de la jornada y nos dejará cielos prácticamente cubiertos. Bajan las temperaturas máximas también de cara al fin de semana. En las próximas jornadas, cielos nubosos y valores entre los 15 grados de máxima y los 7 de mínima el sábado. Los 13 de máxima y los 3 de mínima el domingo que se recuperarán de cara a la jornada de lunes cuando la máxima alcanzará los 19 grados.